Seguimos con estrenos y en este caso estrenos que nos llegan a las pantallas grandes por suerte porque podemos ver películas que quizás en otros formatos que ya venimos acostumbrados con la pandemia no sé si me hubiera impactado tanto verlo como en una pantalla grande, así que les recomiendo que la próxima película de la cual vamos a charlar, que es Fidel, el niño valiente, la disfruten en pantalla grande porque tiene todos los condimentos que quizás en una pantalla pequeña no se puedan disfrutar, la pueden ver también pero en el cine común creo que ahí la van a disfrutar más. Y para charlar un poco acerca de esta película estoy aquí, está del otro lado para charlar y le doy las bienvenidas y las gracias a Mario Verón que es el director y que le agradezco que esté ahí del otro lado para charlar de su película. Bueno Pablo, muy contento y gracias por el espacio, es re importante lo que haces para en relación al cine argentino y bueno ahora me toca un poco a mí difundir lo que en que andamos. Bien, bueno y hablando de esto contanos un poco cómo surgió, cómo fue la semilla para Fidel, cómo fue y después bueno contanos bien cómo conociste también cómo fue la conexión con Fidel en este caso. Bueno, yo vengo trabajando en la Mesopotamia Argentina, más precisamente en Misiones hace unos 10, 12 años y he filmado dos largometrajes así, he construido un vínculo con los pueblos originarios y campesinos sobre todo en el norte de la provincia en Puerto Libertad que es una banda, Puerto Libertad y Puerto Iguazú donde están las minas de banda, Puerto Libertad está en el medio entre banda y Puerto Iguazú y ahí vengo, bueno, toda esa zona vengo filmando, así que la historia me llega de la mano del Movimiento Sin Tierra de Misiones, del Movimiento Sin Tierra de Libertad de Misiones, así se llama, que bueno con los cuales había construido un vínculo y me llaman para decirme que había una historia que quizá me interese contar que era la historia de Fidel, ¿no? Fidel es un niño que migra desde Paraguay a la Argentina, se interna en el monte misionero junto a su hermano y en el monte comienzan a trabajar en una chacra, el hermano mayor de cuidador de caballos y un poco de capataz del lugar y el niño es jinete, también hace trabajo rural y es jinete de carreras y corre sobre un caballo y encuentran un caballo apodado por los campesinos o por el Che, como el Che, por el personaje histórico y ahí comenta una relación que en el relato se pasa por diferentes estadios, no la voy a expoliar, donde hay que sobreponer sobreponer eso, pero subterráneamente la película junta estos dos íconos y como alguna cosa medio de realismo mágico, el niño corre con la número 10 de maradona al azul, esa romántica, el gole a los ingleses, se juntan estos tres nombres, ¿no? Fidel, el Che y Diego. Es que un poco esos tres nombres, por decirlo de alguna manera, y la historia de Fidel, que fue toda una causalidad, son vehículos para contar también el conflicto de la tierra que hay allí, esta historia de inmigración, de un niño que sueña con ayudar a su mamá que está en Paraguay, y poner algunas preguntas que tienen que ver con la niñez, ¿no? ¿Por qué un niño está trabajando en el monte? Porque algunas cuestiones que hemos naturalizado. Es una cámara que, bueno, ya te contaré en el desarrollo de la entrevista, no es el típico documental de entrevista, sino la propuesta es otra. Sí, hablando justo de eso, la otra pregunta es un documental más de observación que de interrogantes, de preguntas, que es lo que se puede ver, porque la cámara lo que hace es acompañar a quienes están del otro lado, en este caso, filmando. ¿Cómo fue eso desde un principio fue planteado así? Y también, ¿cómo fue acompañar a todos ellos, a esta familia, digamos, en esto? ¿Cuánto tiempo fue también? Porque eso también es importante. Sí. Cuando tengo la posibilidad, trato de vivir en los espacios, o de tratar de construir un vínculo muy cercano con las personas, que después se transforman en personajes, por decirlo también, de alguna manera, en el relato. Pero necesito construir el vínculo. Entonces, lo que hice fue vivir tres meses y medio en el monte. Viví casi noviembre hasta enero, un par de años atrás, digamos, sin ningún dispositivo electrónico, digamos, más que compartir ahí el monte. Y he pasado las navidades, el año nuevo, entre candiles. Podríamos decir que la palabra desclasarse es muy grande, digamos, y amerita como un análisis mucho más amplio, pero sí. Lo que hice, tampoco soy antropólogo, pero lo que hice fue lo que entendí. Bueno, es algo que aprendí en mi forma un poco, si bien estudié cine, tengo una cuestión autodidacta de construir. Me entiendo que para lograrlo, a lo que se logró, debo estar ahí y construir presencia. Desde la presencia construzo el vínculo, desde el vínculo construzo el amor, desde el amor la confianza, la confianza y de la confianza, la posibilidad de que se me permita entrar en esos universos. Para eso también genero una propuesta que viene, que no es algo mío, digamos, que tiene hace muchos años con herramientas que usaba. Yo soy hijo del cine de Raimundo Gleiser, ¿no? Soy hijo también del cine de Pere Lorán y toda esa generación, que son un poco mis referentes. Y uso de herramientas, por ejemplo, de la antropología emis, ¿no? Que tienen que ver con el tener en cuenta la mirada del otro, ¿no? Entonces, hay una cuestión propia del ego, de aquel que retrata, del director o quien sea, que va y pone su mirada. Entonces, ahí, con esa herramienta de aproximarse al otro, escuchar a lo que se... Preguntarle qué es lo que quiere decir de su mundo, no solo en la riqueza, sino que la transforma en algo un poquito más auténtico, ¿no? Entonces, en esa comunión hubo esta negociación, un acuerdo. Un acuerdo de partes, ¿no? Sobre lo que queríamos contar, sobre lo que queríamos decir, y negociaciones, ¿no? Qué quiere decir con esto, amorosas, digamos. Cuándo hay que bajar la cámara, qué cosas quedan afuera, y qué cosas que no. Y, bueno, esa fue la forma de trabajo, ¿no? Pues, la verdad que, si bien yo vengo de una familia de trabajadores, mi hijo, Salvañil, más de un puesto de flora, digamos, soy la primera generación universitaria, digamos, con todo lo que eso implica, siempre soy el otro, ¿no? Tengo estos privilegios, más que privilegios son derechos. Tengo luz eléctrica y agua potable, ¿no? Uno los llama privilegios, pero son derechos, ¿no? Algo que allá no estaba, ¿no? Entonces yo también tuve que adaptarme a eso y sentirlo en el cuerpo, ¿no? Sentirlo realmente lo que me dirá. Sí, y cuando vemos a este Fidel ahí también retratado y en la cámara, como vos lo vas acompañando, ¿cómo fue la convivencia, la charla con él? Con él preferentemente porque es quien está frente a todo lo que ustedes nos muestran. Y bueno, ¿cómo fue, más allá de esta convivencia, la relación que forjaste quizás con él como niño? Porque es un niño más allá de todo lo que vive y se ve en la película. Sí, primero fue, para él en principio fue como un juego, ¿no? Algo bastante novedoso, digamos, lo de la cámara también era muy curioso, digamos, él que le enseñaba a manejar la cámara, sacaba, tomaba fotografía, digamos, cuando terminábamos los rodajes, algunas escenas, él miraba esas escenas, inclusive a veces decía, se puede repetir, o decía, mañana, mañana, hay una cuestión también de forte, pero Lorán dice que las personas, que hay como un montaje psíquico, ¿no? A ver, nosotros creo que nos pasa todo, sobre todo en pandemia, nos levantamos a una hora determinada, bueno, ahora que nos acomodamos un poco al sueño, no al principio de la pandemia, pero tenemos como a una determinada hora desacionamos, desacionamos casi generalmente lo mismo, digamos, prendemos la computadora, bueno, hacemos nuestras tareas y así vamos, y en el medio hay cuestiones que rompen nuestro orden, pero por lo general eso sucede en estas comunidades también, entonces, hay una cuestión cíclica, entonces, casi de montaje en cámara, que después lo que hice yo, hicimos con mis compañeros, entonces, pero en este montaje en cámara, estas repeticiones de acciones mismas de él, él cuando veía las imágenes, y ahí empieza a construirse el vínculo más, digamos, más cercano con él, él decía, bueno, mañana que hago lo mismo, o podemos hacerlo de nuevo, o podemos, y decía cosas geniales que a uno no se le hubieran ocurrido, me parece que era, fue la verdad que fue muy fácil, digamos, para mí hacerlo, vincularme con él, creo que para mí y para todo el equipo, era un niño muy particular, ¿no? Y la verdad que no fue para nada. Sí, y lo que se ve también es que lo principal no es, más allá de que uno cuando se mete dentro de la película, ve cómo se vive en otras partes del país, que, como decías vos, tener luz es un derecho, es algo que uno lo tiene ya asumido, pero en la película nos damos cuenta de algunas cosas que, más allá de la pobreza, la miseria, quizás el desamparo que tienen ciertas personas, ciertos lugares en nuestro país, lo podemos ver en este documental, pero no, al tenerlo a Fidel, por lo menos, que es lo que me pasó a mí, es como que esa conjunción termina de, como decías vos hace un rato, digamos, es su vida, es parte de algo que ya tiene él, que también me di cuenta después al leer un poco más acerca de la historia, él viene de Paraguay con su hermano, como decís vos, y que le manda plata para la madre, que sigue en Paraguay, digamos, es una familia que se desmembró, ellos quedan acá en Argentina trabajando, y la madre sigue en su país de origen, en este caso, ¿eso influyó vos? ¿Alguna de estas cosas vos ya las sabías, o fueron a medida que avanzaba la filmación, se fueron dando algunas situaciones familiares, o de situaciones que cambiaron un poco lo que vos veías, y terminó siendo esta película, digamos, dentro de Fidel, en este caso. Y mirá, lo que tiene el cine documental, a diferencia de la ficción, es que al menos para mí, esto no es una competencia entre la ficción y el documental, sino simplemente es una mirada mía y muy personal, que nosotros trabajamos sobre un universo real, no ficcionamos lo real, pero más allá de que ficcionamos lo real, lo difícil es que es lo imponderable, la realidad no es un hecho como una plastilina que la podemos moldear, planificamos una entrevista y esa persona no quiere hablar, y no hay entrevista, se hiciera el corazón de la película, y no hay película. En cambio, en otros géneros, se puede, con la imaginación y con recursos, o con la imaginación misma y con recursos, pueden resolverlo. A medida que uno va contando en el cine documental, va escribiendo al hacer, y eso es dificultoso, y hay que ser como bastante habilidoso, hay muchos ejemplos de muchos realizadores, realizadoras que son, la verdad, espléndidos en eso, y tiene que ver cómo uno va manejando esas cosas que aparecen y que no las tenía en cuenta. Así que estas cosas que vos mencionás, yo no las sabía, digamos. O sea, las sabía, pero en realidad sabía que había migrado. Ahora, la profundidad del amor de ese niño, y la aflicción de pasar la Navidad en el medio del monte, alejado de su casa, y la verdad que eso yo no lo supe, lo supe ahí porque lo contemplé, sin cámara no está registrado completamente. Yo lo único que hice en Navidad fue registrar un plano, después apagé la cámara, porque me parecía que había que compartirla más que registrarla. Estaba solo, igual, tampoco tenía manera de hacer un registro profundamente prolijo, pero lo que pienso es que fueron apareciendo todas estas cuestiones que se tuvieron que ir atando a la escritura de la historia misma, y una de esas cosas es la que mencionás, esta cuestión de esa madre que espera, el hijo que migra, y esta historia, hace un rato estaba mirando un corto documental sobre, se llama el hecho sobre Centroamérica, el hecho, porque fue casi asco, miles y miles de personas, El Salvador y Nicaragua, que avanzaban caminando, se iban sumando país a país para llegar hasta la frontera con México, y de México intentar cruzar a Estados Unidos, hay una cuestión ahí, de esta búsqueda de resolver cosas elementales, digamos, que tienen que ver con comer, así que la verdad que en la realidad hay mucho de esto. Sí, sí, sí. Y bueno, vos, además de, bueno, como dijiste, tenés este vínculo con el MST, Libertad de Misiones, también sos parte de DOCA, y DOCA tiene esta particularidad de reflejar y demostrar situaciones, lugares, personajes, que como Fidel, en este caso, quizás en ningún otro momento podríamos haber imaginado que historias como estas podrían estar viviendo en nuestro país. Contanos a la gente, para que sepa, un poquito acerca de DOCA, en este caso. Bueno, DOCA es la asociación de cine documental más grande de la Argentina en cuanto a cantidad de socios, más federal, porque tenemos socios desde Salta hasta Tierra del Fuego, digamos, y la particularidad que tenemos como asociación es que es una asociación muy diversa, políticamente, pero no partidaria, pero sí hay diferentes miradas, y heterogénea en la amalgama de sus socios, en las formas de producir y las cuestiones estéticas. Pero hay algo que nos une como asociación y es nuestra identidad. Ponemos nuestros relatos al servicio o ponemos nuestros relatos en historias que tienen que ver con la humanidad, que tienen que ver con las luchas, que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con... Y ahí, bueno, cada cual le pone sin pronta. Algunos tienen su forma de producir, otros su manera estética de abordar, pero siempre bajo estas temáticas. como asociación siempre ha sido punta de lanza en la defensa no solo del cine documental argentino, sino siempre ha sido punta de lanza en la defensa del cine en general. Siempre ha estado a la cabeza de todas esas lutas y así me he referenciado. Estoy plenamente orgulloso de ser parte de esta asociación que me permite también poder estrenar. Nosotros hay muy difícil, hay un cuello de botella en el Gaumon, lamentablemente no solamente también hay documentales, hay muchos documentales que están esperando. Nosotros lo que hacemos es no ir al instituto a decir bueno, que va a sacar a la realizadora a pedir su fecha que por derecho a ventana le corresponde a todo, sino que vamos con lo que llamamos estrenos colectivos. Nosotros estrenamos 30 documentales son estas 30 o sea, vamos porque nos parece que es colectiva digamos y así que bueno eso es un poco estamos realmente muy preocupados aprovecho para decirlo por el tema de la situación que estamos viendo dentro del cine argentino si Luis Fuenzo trajo alguna esperanza se evaporó en muy poco tiempo hay para que tengan una idea del que está viendo digamos siempre me gusta recalcarlo nosotros nosotros no le tocamos plata a los jubilados ni a la salud ni a la salud ni a la alcines de finanzas con el 10% del pique de entrada con la cuota de pantallas al cable con un impuesto ahí o sea, hay un fondo de fomento que es el que está en peligro por un artículo que se modificó en la gestión anterior pero más allá de esto en tiempos de pandemia el consejo asesor que sería como el Inca es un ente autártico es un ente de control no se reúne digamos la presidencia es como que el presidente de Argentina funciona sin el Congreso para tener un ejemplo claro así que nos parece un hecho gravísimo y bueno toda la ejecución del presupuesto digamos la avanzada de las OTT las nuevas plataformas que por supuesto que armamos el cine amamos ir al cine hacemos películas pensadas para el cine pero tampoco somos tan ortodoxos nosotros de hecho estrenamos también en plataformas como Cinead pero también pensamos que esas plataformas que son internacionales deben tributar de alguna manera entonces como asociación estamos en una mesa si se quiere con varias asociaciones amigas y aliadas que bueno tenemos nuestros matices pero entendemos más o menos lo mismo salvo salvo prefiero no nombrar a quienes sobre todo una que es un ente recaudador más asociación tenemos esta mirada puesta porque no se trata que queremos dinero para hacer solamente nuestras películas acá está en juego la memoria colectiva de nuestro pueblo porque está en juego nuestra mirada digamos si nos financian el cine las películas como Fidel no se podrían hacer y entonces y si hay una avanzada sobre las plataformas estas propuestas también puede haber una propuesta un poco neocolonialista sobre la mirada sobre lo que decimos sobre lo que queremos contar así que queremos seguir funcionando como hasta ahora como hasta ahora no como veníamos funcionando que estábamos mal pero ahora realmente estamos peor estamos en un momento ni siquiera de búsqueda de conquista estamos en un momento de defensa y esto es un hecho gravísimo si uno uno quizás se recuerda el pasado reciente con Hayek y dice bueno en esta nueva dirección quizás tengamos alguna nueva esperanza pero bueno siguen empujando este este gran monstruo que es el Inca que bueno que en algún momento deberá deberá despertar y empezar a mover todo lo que años anteriores estuvo y fomentó sobre todo para el cine nacional bueno Mario contanos un poquito si en esto más allá de de Fidel si en este año y medio de pandemia ya se te activó para preparar algo a futuro digamos y este esta pandemia y este esta cuarentena que tuvimos en el año pasado no sé si si este Fidel la terminaste de editar en pandemia en cuarentena y además de eso se te generaron algunas nuevas puertas para para filmar mira Fidel la terminamos casi hace un año y medio dos años y se terminó gracias a al aporte de mis compañeros de Guatacara Fil y otras productoras de Juan Ticelada Sáquio que son gente de Paraguay que han aportado su conocimiento y su fuerza de trabajo en el momento que Fidel es una película urgente cuando se hizo la película mis compañeros pusieron sus equipos yo puse los míos y viajamos viajamos sin financiamiento del instituto después llega el financiamiento del instituto de una postproducción que nos dieron 63 mil pesos así que con esos 60 mil pesos compré pistas y creo que para el bondi la plata la plata capital y mi sortiza para ir a montar la peli en la casa de un colega así que la postproducción se hizo toda en Paraguay toda en Paraguay y ellos lograron jerarquizar la película de los rescatos los rescatos gente que el montajista de de siete cajas se hizo el color bueno toda gente de primer nivel se enamoraron de la historia yo le llevo un corte y quedaron enamorados y en el tiempo de pandemia yo la verdad que necesitaba decir cosas necesitaba bueno como todes y surgió la posibilidad de acá a media cuadra de casa se estaba reconstruyendo un viejo puente holandés que tiene alrededor de 140 años había sido desguasado por la dictadura militar y es un puente elevadizo muy beso así que comencé a ir con mi cámara a contemplar soy un sonidista digamos y a seguir el seguimiento de obra como se reconstruyó así que conté la historia en medio de pandemia con los obreros con barbijos eran guerreros como montaron nuevamente esta nueva mole porque yo abro la ventana y está el puente holandés o sea no tenía que ir muy lejos un puente elevadizo sería como el puente de la boca pero pequeño digamos y así que es una cámara que los contempló y es un paralelo entre el pasado y el presente porque los que construyen el puente son todos migrantes de Bolivia Paraguay Venezuela Colombia con los migrantes que son todos napolitanos yo vivo en Ensenada que ha sido la comunidad más grande de napolitanos a Ensenada entonces da un paralelo entre aquellos que vinieron y estos y bueno ahí logré contar algo y después apareció otra historia que también muy cerca de casa que tiene que ver con la historia del Circo Rodas el famoso Circo Rodas estaba por salir a escena acá cerca de mi casa y se quedó parado o sea a los tres días a los cuatro días que estaba por salir a escena se decretó el asbo y quedaron todas las casas rodantes se desarmaron entonces hice lo mismo que hice con Fidel solamente con un payaso y su hijo que son dos payasos mexicanos musicales increíbles internacionales y lo que hice fue construir presencia sin cámara y encontré esa historia y es una cámara que sigue que mira estos dos pasazos en pandemia un chico de 17 años y lo que hago es narrar cómo es un día estos dos pasazos tratando de pasar toda la pandemia la pasaron los peores momentos de la pandemia así que hace poco fui a Rosario a filmar el final de la película pongámoslo así que tiene que ver con la salida de esas escenas un poco anduve por ahí haciendo estas cosas de manera por afuera del instituto porque yo estoy escribiendo para el instituto pero ahora estamos prontos a presentar el instituto el tema es que a veces hay películas que son urgentes Chuchoca y Cachipullo los pasazos estaban allí en este momento histórico estaban a 15 cuadras de casa yo tengo todos los equipos tengo gente que me sube con todos los protocolos se podían ir se podían ir a registrar eso como un testimonio de la pandemia digamos es una cámara que los mira nada más capaz dentro de 40 años reflexionamos la idea esa reflexionar sobre y lo del puente es lo mismo así que mientras tanto estuve escribiendo para el instituto ahora terminamos de presentar pero la verdad siempre escribo bastante desanimado por esto que te digo pero bueno nosotros vamos a ir presentando proyectos pero así que un poquito anduve anduve con eso bien y por último te quería consultar si seguís en contacto con Fidel y que es de la vida de Fidel en este caso mirá yo a Fidel lo vi hace unos 2 o 3 años más o menos y estaba mucho más alto que yo yo no soy alto yo no soy 70 ya no es más jinete porque el peso ya no pues nada hay que ser muy pequeño con textura física un peso requerido así que yo tenía tengamos en cuenta que Fidel vive en una colonia muy alejada inclusive de la urbe es una zona muy complicada donde Fidel bueno estamos con el tema hay mucha violencia estatal también hay grupos armados de Paraguay es una zona de terratenientes brasileros porque lo que están haciendo con grandes latifundios de soja y la verdad que vive muy mal esa gente ahí y ellos la familia entera tenía un solo teléfono que era el de la armada y así que yo he perdido contacto con ellos y estoy tratando encima con la pandemia tratando de volver a contactarme con él porque por supuesto si no tendré que viajar como hice alguna vez viajar a buscarlo personalmente y poder llevarle su película y estrenarla donde él considere seguramente en su pueblo para que se vea reconocido en pantalla gigante así que esa es un poco la historia bien bueno Mario te agradezco muchísimo la entrevista y bueno nada más recordarle a la gente que a partir de esta semana ya en el Cinecomón se va a poder ver la película de Fidel El Niño Valiente y bueno y esperar las próximas producciones que tienes ahí que la verdad que son más que interesantes al igual que la película de Fidel bueno Pablo muchísimas gracias en nombre mío y todos los compañeros digamos es un espacio que es muy importante para nosotros que nos cuesta tanto contarle a los espectadores que estamos haciendo cine un cine argentino que es multipremiado en todos los lugares del mundo y que ojalá se puedan acomodar las cosas para que nosotros poder seguir produciendo la gente poder seguir accediendo al cine así que muchísimas gracias gracias a vos Mario y te mando un abrazo grande abrazo muy bien muy bien